Miren, aquí yo soy barbarita. Yo he hecho mucho por la hija de Miss Lady, lo que no ha hecho nada. Nadie en el país de pinga este, asqueroso, cochino, hediondo, que no tiene un puto medicamento, la niña acaba de morirse. La niña acaba de morirse. ¿Por qué? Porque no hay un puto medicamento para poder controlar el sangramiento que tenía por la boca, ya vomitando sangre. ¿Entiendes? Yo me resigno en el país este, me resigno en todo el mundo que tenga que ver con el puto país este, que no le quiere dar las licencias a las personas que venden medicamentos importados de afuera, del exterior, que son las únicas personas que gracias a ellas, y gracias a que están entrando los medicamentos al país, que lo están cobrando, que lo están hasta decomisando y nadie sabe qué pinga hacen con los medicamentos. Gracias a esas personas que venden los medicamentos, las personas se están salvando del cochino país hediondo esto. Y si quieran venir a buscarme, que me vengan a buscar. Que yo vivo aquí en Boca de Camarioca. La niña de Miss Lady murió por falta de medicamentos, por falta de atención prácticamente, porque no hacía nada con estar en terapia intensiva o en terapia intermedia y no tenía una puta cuña donde orinar ni donde ser caca, porque eso no lo había en el hospital, porque no tenía el ácido transémico, porque era lo único que podía controlar los vómitos sangrientos que tenía la chiquita. ¿Por qué? Porque en el país no lo hay. ¿Por qué? Porque donde único se podía conseguir era en el exterior. Porque esta que está aquí lo mandó a buscar con su hija, Kaylin Leiva, que está en Estados Unidos, que es el país de los malos. El país de las personas malas. Y todo el mundo está mirando, pero nadie está hablando, porque todo el mundo quiere quedarse calladito. Pero al final todo el mundo se enferma. Y al final la policía, Fidel, que si vuelve a nacer se vuelve a morir. Todo el mundo se enferma. En las farmacias aquí no hay ni cojones. Y los pocos que están entrando al país lo están decomisando prácticamente. ¿Por qué? Porque dicen que el aprazolán, que lo único que está controlando aquí a la gente, el clonazepam, el amitriptilina, son drogas. Y no son drogas. En este país las personas tienen mucho estrés y mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque sus familias mueren, porque no hay ni pinga aquí. ¿Entienden? Y esos medicamentos son los únicos que pueden controlar aquí a las personas. que tienen tantos problemas como los putos cubanos que somos. Y sigan mirando, pero nadie está comentando. ¿Entienden? Sigan, mira, cojan ahora mismo, ahora, y empiecen a compartir. Y a compartir para que esto salga. Porque hacen viral. ¿Ustedes saben qué es lo que hacen viral? Una con de pinga es lo que hacen viral. ¿Qué es lo que hacen viral? Fulanita con un diente que le falta. ¿Qué es lo que hacen viral? La otra mongólica, o el estés de matanza, que está comiendo mierda. Eso es lo que hacen viral. Pero no hacen viral un niño que se está muriendo, que llegó a punto de morirse. Porque dicen que en este puto país no hacen la operación del trasplante de médula. Y si la hacen. ¿Ustedes saben qué es si la hacen? ¿Por qué? Porque allá atrás en el reparto, Costa Azul, hay una chiquita que esta pinga se cayó porque me están llamando. No me llamen ni cojones. ¿De dónde vienen los medicamentos? Cuando aquí te van a operar. Te ponen, eso es hasta vergüenza. Tú vas a una posta médica, tú vas a un consultor y te dicen, mira, ve lo que buscas. Nitrofurantoína, menganito, ciclanito, esperancejito. ¿Dónde? Vete a la farmacia a ver qué pinga hay. No hay nada. Entonces, ¿dónde tienes que comprarlo? En la calle. Porque te mueres. Como se murió esa pobre niña. Que esto me cumplía 15 años. No pudieron sacarla del país. ¿Por qué el ministro no pudo sacar a esa niña del país? Porque sin este país, supuestamente que es una potencia médica. ¿Para quién es una potencia médica este puto país? Díganme, porque ya yo estoy bloqueada. Este país, ¿para quién es una potencia médica? Para la gente de afuera. Para mandar médicos para el exterior. Acopéren a los demás. ¿Y los cubanos qué? Los cubanos aquí se mueren. Porque no hay nada. Porque no hay nada. Yo tomo al Prasolán. Yo tomo clorazepal con centralina, con un tarjetón médico. Y si no lo compro, lo mismo. Porque lo ando por la calle, importado. Me muero o me vuelvo loca. ¿Tú sabes cómo debe estar mi ley? Loca. Arrebatada. Boca de camarioca. Loca. Arrebatada. Mi hija, sus amiguitas, que lo que tienen son 14 años, nada más. Todo el mundo está loco aquí. ¿Por qué? Porque esa niña murió en un pediátrico donde tenía que estar, era un oncológico. No podían transportarla. ¿Por qué? Porque no podían controlar el sangramiento. ¿Por qué no podían controlar el puto sangramiento? Porque no tenían una puta medicina. ¿Para qué? Para controlar el sangramiento de la niña. Porque se vamos a pedir medicamentos. Porque no están mis posibilidades. Porque yo no lo tengo. Porque si yo lo tuviera, mi sangre toda, se la diera a esa niña. No se pudo operar en este país. ¿Por qué no se pudo operar en este país? Porque no hay hija de mamá o de papá. Bastante que mil ladies luchó aquí, en Cuba. En este país. Cuando el COVID ayudó a otro mundo. Bastante mil ladies. Y el comité militar. Por Dios. Porque muchas personas no quisieron a veces. A lo mejor a decir. No, ella no es tan revolucionaria. Bueno, voy a ir a ver la revolución ahora. Y no es justo. Porque es una niña. Fue una niña. Era una niña. Que estaba enferma de leucemia. Hace un año y pico que se le diagnosticó. Los medicamentos que estaba tomando prácticamente. Se los estábamos consiguiendo por la calle. Yo mandé tres bolsas de medicamentos para Santa Clara. Como yo, la china de Carbonera mandó el ácido también que tenía que tomárselo en un bucal para poder jugarse la boca. La tenía desbaratada. Yo sé que la leucemia mata. Pero no hay que exagerar. No hay que exagerar porque con los medicamentos adecuados la niña hubiese vivido más. Porque con un trasplante de médula. Que sí, Cuba sí podía hacerlo. Lo que no puede, claro, no puede. No puede porque no tiene nada. ¿Por qué no quieren darle la licencia a la gente de la calle? Denle la licencia a la gente de la calle que vende medicamentos importados de afuera. Que es lo único que está salvando al puto país este. Y aquí estoy parada en medio de la calle para que me vengan a buscar si les da la gana. A ver. Díganme una cosa. Yo quiero que alguien me diga una cosa ahora. Hay que ser enferma. Va a una posta médica. ¿Y qué es lo que hace? ¿Eh? Díganme qué es lo que hace. Le dan un método. ¿Para dónde van? Para la farmacia. O sea, independientemente, vamos a quitar de que la farmacia no tiene nada. Vamos a quitar eso. Pero cuando llegan a la farmacia, la farmacéutica te lee tu método. Te lee tu receta. Y tú tienes que pagar el medicamento porque la farmacia no te lo regala ni mierda. ¿Tú sabes cuándo único cubito es regalar medicamento? Cuando tú estás ingresado a un hospital. Y ni para eso. Porque mira, como veía cuántos niños muertos aquí. Ah, el ministro dice que así se lo dijo. Porque me lo dijo la madre a mí. Que yo se estaba con tanta mente. Que solamente tenía el conocimiento de una niña. Para sacarla de este puto país que tenía 18 años. ¿Cómo tú vas a decir eso? ¿Cómo tú no vas a saber los casos que hay aquí? Ah, esta que tiene 14 años no lo sabía. Iban a hacer lo posible para sacarla ahora que se está muriendo. El ácido transgénico no se aconsejó. No se le pudo controlar el sangramiento. Por ley de la vida, por lógica. Tenía que morir. ¿Por qué? Se le podía largar la vida. Muchas personas viven con leucemia. La persona que coge una leucemia fulminante se muere en dos días. La persona que dura es porque está asimilando los medicamentos que está tomando. Y porque se le va alargando la vida. Porque se le van subiendo las plaquetas por la sangre. Otra cosa más que iba a decir. Que no lo he hecho hace rato. Pero ahora sí lo voy a decir. Aquí cuando lo transmití en vivo el otro día. Dije que todo el mundo que pudiera. Fuera y donara sangre. Que la chiquita es de positiva. Pero que no importaba. Un médico. De boca de camarioca. Para no hacerle pasar vergüenza. No voy a decir su nombre. Me viró una para atrás. Me viró una para atrás. La chiquita pasó por el consultorio. Y le dijo. Que iba a ir a donar la sangre para la niña de Miss Lady. Y ella le dijo. No, no, no. Por ahora no vaya. Porque el problema es que la sangre que tú tienes. No es la que tiene la niña. La niña es la que tiene de positiva. Cuando había falta yo te aviso. Un médico. Que la misma Miss Lady. Que no me deje mentir en estos momentos. Me dijo. Ese médico. Nunca he llamado. Para saber si mi hija está bien o está mal. Ese médico no sabe. Ese médico es una facultosa. Porque es hembra. En decir que viene para atrás. Cuando todo el mundo sabía muy bien. Que las donaciones de sangre que se estaban haciendo. Se estaban haciendo. Porque sea cual fuera. Para poder coger. Cambiarla con otros bancos. Y poder tener la sangre de ellas. Ahora miren lo que pasó. Qué linda la niña chiquita. Con la sangre de positiva. Que no existe en ningún lugar casi prácticamente. Muchas personas sí la tienen. Y muchas personas no saben dónde es boda. Ni a la pinga ir a donarla. ¿Entiendes? Porque nunca se han visto en esta situación. Y estoy hablando así mal hablado. Hoy estoy hablando mal hablado. Y aquí ya todo el mundo sabe. Que me da lo mismo que me tranquen. ¿Por qué? Porque no estoy hablando mierda. Estoy hablando la razón. No hay nada. Nada de aquí. Se murió. Cumpliendo 15 años este mes. Que no llegó a esos 15. Ojalá y nunca nadie aquí del gobierno. No creo porque no. Siguen llamándome. No te las devuelven. Cuba y la guana. Los aeropuertos. Todo el mundo sabe que el cubano entra a medicina para dentro de Cuba. ¿Por qué? Porque es así. Ay sí, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Eh? ¿Pa' qué? Porque aquí no hay nada. ¿Por qué entran medicina de otros países para acá? Porque aquí no hay nada. Permitan las farmacias cubanas. ¿Por qué no pueden permitir las farmacias cubanas? Porque ahí están negando que Cuba es una potencia médica. ¿Sí? ¿Por qué no tiene nada? Si tú vas a un médico, lo que dé vergüenza. Cuando te ponen, te dicen. No, tú tienes esto, esto, lo otro. ¿Qué hago? El médico, ¿qué te dice? A mí se me han quedado las farmáticas. Yo no tengo que ponerme las venas. ¿Tú sabes qué? Me he tenido que meter prensona en las nalgas. Aminofilina en las venas. Porque las he tenido que conseguir por la calle yo. Cuando tú vas al médico, ¿qué te dice? No sé. Te miran con decepción. Por eso tantos médicos han desaltado aquí a la medicina tan linda que es. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no tienen posibilidades de decirle a las personas en su cara. Ve a la farmacia, consigue esto, esto y esto para que te sane, para que te salve. No, ¿por qué? Que te miran y te dicen. ¿Para qué te voy a dar recetas ahí? Porque ni recetas hay. Ni recetas hay. ¿Para qué te voy a dar una receta? Si no hay recetas. ¿Para qué te voy a poner un medicamento? Si cuando tú vas a la farmacia no lo vas ahí tampoco. ¿Por qué entonces están negando la medicina en portada? ¿Por qué? Que llegan a todos lados y compartan y compartan. Compartan. Es verdad que nos las vendemos. Y no es nada porque muchas personas son indignas, fuera del cerebro. Y dicen, qué lástima, qué triste que el mismo cubano esté vendiendo el medicamento. Cojones, si Cuba te lo vende. Cuando tú estás enferma, ¿para dónde tú vas? Para el médico. ¿Y el médico para dónde tú vas? Para una farmacia. Y en la farmacia te lo regalan. Las mujeres que trabajan en la farmacia no te regalan el medicamento si tú no vas con tu dinero y tu receta. ¿Por qué es feo vender medicamentos? ¿Por qué un cubano es feo vender medicamentos? Ah, porque los que venden en la farmacia son extranjeros. Todas las que venden en la farmacia son extranjeras. No, son cubanas iguales que todas. ¿Entiendes? Farmacias que son del país. Y tú vas con tu receta y pides. Y pagas. Porque si no pagas, no te lo dan. Es lo mismo que yo, venda medicamento. Que el otro, venda medicamento. De otro país. De otro, de otro importado. Que es lo único que está salvando. Mira, esa niña se murió. Y me recingo en todos. Me recingo en todos por no haber nada aquí en este país. Por no darme chance a que lleven el medicamento de la niña. Cojones que la mandé a pedir. Me recingo en todos porque uno no tenía ni culero desechable. Para poder ponerle esa chiquita para que se pudiera orinar y hacer caca. Porque en el pediátrico de pinga eso donde estaba no había una puta cuña. No había ni una cuña que es lo menos que puede haber dentro de un hospital. No alcanzaba a todos los pacientes. Y yo no tenía donde sacar una puta cuña. Había que cargarla y era una niña grande. Es una niña grande. Es. Porque aunque se murió, es una niña. Me recingo en todo el mundo. Y vivo aquí en Boca Camarion, en el barrio de la Lada. Me recingo en todo el mundo. Y me recingo en el país. Y me recingo en Cuba que no tiene ni pinga. Aunque Cuba no tiene culpa. Cuba es un país muy lindo. No, de los cubanos. Que ese Fidel no muere. Ya digo, esto nunca había pasado con Fidel. Fidel nace y se vuelve a morir. Fidel nace y se vuelve a morir. Me recingo en todo el mundo. La niña se murió. Me recingo en todo el que no ayudó. No.